Una atención inmediata con presencia en la zona afectada por el desbordamiento del río Cambrín en Río Blanco, realizó el gobernador Oscar Barreto. Nos ha afectado de manera grave la comunicación de Río Blanco hacia Herrera, Bilbao, que significa el municipio de Planadas. La evaluación que hacemos con la alcaldesa es que podría haber una afectación aproximadamente de un número superior a 50 veredas de toda esta región. Una población incluyendo parte de Planadas que se comunica por este sector que puede superar hasta 10 mil personas, situación que obviamente nos preocupa. La tarea es brindar solución rápida a esta emergencia. Y aspiramos esta misma semana plantearle a la alcaldesa un plan de acción para la recuperación de la comunicación de esta vía lo más pronto posible.